En esta noche mamá Que recordamos tu nombre Porque siempre nos cuidaste con gran amor y esmero En este canto te digo muchas gracias mamá Yo sé que tú ya no estás Aquí con todos nosotros Pero solo agradezco con tus palabras de apoyo En este día te digo muchas gracias mamá Mis hermanos y yo Te extrañamos mamá Esperando tu regreso Pero yo sé que no regresará Fuerte los aplausos hermanos y hermanas Ánimo a la familia Seguimos cantando con otra alabanza más Le vamos a dedicar también un canto a nuestra madre La Santísima Virgen María Esto se titula Venir y vamos todos ¿Verdad? Vamos a cantarle porque también ella es madre De nuestro Señor Jesucristo Y también a ella se le merece toda honra y toda gloria Porque un día tuvo que ver a su hijo Padecer en la cruz Y también fue sepultado Y resucitó Entonces vamos a dedicarle también esto que dice Venir y vamos todos Venir y vamos todos Con flores a porfía Con flores a porfía Con flores a María Que madre nuestra es Flores a María Que madre nuestra es Venimos a ofrecerte Las flores de este suelo Con cuanto amor y anhelo Señora tú lo ves Con cuanto amor y anhelo Señora tú lo ves También te presentamos Tu alma Sinceros dones Perdidos corazones Pues tú ya lo posees Perdidos corazones Pues tú ya lo posees Venir y vamos todos Venir y vamos todos Con flores a porfía Con flores a María Que madre nuestra es Con flores a María Que madre nuestra es También te suplicamos Que seas nuestro amparo Y nuestro excelso faro Que cambio luz nos des Que cambio luz nos des Tu poderosa mano Defiéndenos señora Que siempre desde ahora A nuestro lado estés Siempre desde ahora A nuestro lado estés Continuamos con una alabanza más Y esto también le vamos a dedicar A nuestro Señor Jesucristo Esto se titula Viajeros de la Tierra Viajeros de la Tierra Cazado peregrina Que por el ancho mundo Pagando triste va Buscando bellas nores Que alegras tu camino Un día espero ser Sabes tan solo encontrarás Porque de mí te alejas Pobreo fue la razón Donde no vi sos pasos Búscalo con ardor Porque la voz no escucha De tu pastor amante Porque volver no quieres A su redil de amor Ven, ven a mí que te amo Con sila igual ternura No busques más al mundo La torre de vanidad Y en mi hallarás la calma La paz y la aventura Que yo soy el camino La vida y la verdad Tu corazón ha sido formado para el cielo Y yo del infinito La inspiración le di Y como ayer no puede La dicha en este suelo Inquieto estará siempre Si no descansa en mí El Señor bendiga las alabanzas Deja el tiempo ahí Al hermano que está conociendo el programa Continuamos con el programa En esta linda hermosa noche Como punto siguiente Tenemos ahí Al coro Alma Misionera Con tres cantos Para ustedes es el tiempo Hermanos y hermanas En estos momentos Vamos a enviar saludos Ahí al hermano que está En cabina central De la radio Voz Católica Saludos ahí hermano Por conducir el programa Ojalá que nos aguante ¿Verdad? No sé si vamos a Llegar a medianoche O puede ser más ¿Verdad? Bendiciones ahí Para nuestro hermano Que está ¿Verdad? En las cabinas De la radio Voz Católica Adelante hermanos Para ustedes es el tiempo Bueno sí De parte del coro Almas Misioneras Les saludamos en el nombre del Señor Amén También a los que nos están A todos los familiares Que están viendo En Estados Unidos Quizás por el cual Por ellos está La transmisión La Voz Católica Les animamos En el nombre del Señor Vamos a seguir bendiciendo El nombre del Señor Con tres primeros cantos Hay que morir Para vivir Y el otro canto Alegre Alegre Quiero cantar Y la iglesia Está de luto Alegre 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 Esta mi vida Señor Entre tus manos Tonto yo Tonto yo Ni ser, ni el daño del trigo no muere, si no muere, solo quedará mi ruto eterno. Que no morirá, entre tus manos, esta mi vida, Señor, entre tus manos. Cuando yo mi ser, hay que morir para vivir. Entre tus manos, cuando yo mi ser. Es mi anhelo, mi anhelo ferviente. En el surco, contigo morir, mi fecunda será la simiente, Señor. Revestida, eterno vivir. Alegre quiero cantar, que nunca voy a morir, cuando pasó la vida sin llorar, sin llorar. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida, yo quiero cantar. La muerte se marchitó, la vida resucitó, ya nunca dejaremos de vivir, de vivir. Yo quiero cantar, yo quiero cantar. Cantar en la vida, yo quiero cantar. Un día me moriré, la tierra me cubrirá. Un día yo saltaré, un día yo saltaré para gritar, para gritar. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida, yo quiero cantar. Alegre quiero cantar, alegre quiero cantar, alegre quiero cantar, que nunca voy a morir, cantando pasó la vida sin llorar, sin llorar. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida, yo quiero cantar. Alegre quiero cantar, cantar en la vida, yo quiero cantar, cantar en la vida, que luego hay dolor, que se ha ido nuestra hermana, ya nunca más volverá aquí. Todo es luto y es tristeza, esperanzas ya no hay. Solo se oyen los lamentos, los pesores y tormentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, será un leve dormir y un eterno despertar. Porque en la mansión de gloria, formado de victoria, Cristo me recibirá. Un mensaje damos hoy. A los que vivimos mal, que sigamos adelante, trabajando hasta el final. Todo en Cristo se puede, vamos todos a vencer. Que nuestra hermana Vicenta, que nuestra hermana Vicenta, trabajando ella se fue. Más cuando muera yo, no deben llorar, será un leve dormir y un eterno despertar. Porque en la mansión de gloria, formado de victoria, Cristo me recibirá. Amén. Amén. Muy bien. Ánimo para toda la familia. Toda la familia que se encuentra en la Unión Americana, ánimo hermanos y hermanas. Para toda la familia de aquí, ánimo. Adelante para aquí, para nuestro abuelo Agavino. Ánimo. Bueno. Y de verdad le deseamos muchas bendiciones de puerte del Señor. Sí. Eh. Continuamos entonces con el programa. Eh. Vamos a dejar el tiempo ahí para el mariachi viñadores con tres cantos. Eh. Vamos a cosas de las alabanzas en esta linda y hermosa noche. Ojalá, verdad, que los que nos escuchan y los que nos ven por las redes sociales también, verdad, se gozan de las bendiciones. Adelante, hermanos. Adelante. Adelante, las mujeres en primer lugar. Ánimo, hermanas, me admiro, creo que las jovencitas que se están casando, pues ahí están quedando en el foro, pues qué bien y pues por ahí creo que también están las jovencitas. Ánimo, pues saludos entonces como siempre, saludar a los hermanos que nos están viendo y escuchando. También vamos a complacer a nuestro hermano Bersaín con la alabanza, ha venido el Señor a traernos la paz. Entonces, pues cómo no, pues pienso que él se siente también contento desde allá, nos está viendo, dice, desde allá en vivo y en directo. ¿Qué será? En su pantallita o en su pantallona de 50 pulgadas. Entonces, esos aplausos pues hermanos, porque les están viendo sus hermosas y lindas caritas desde allá y pues quisiera animarle ahí al abuelito, de verdad abuelito, ánimo abuelito. Yo pienso que nada, es fácil perder a nuestra esposa, pienso yo pues, verdad, entonces, ánimo abuelito. Y también allá está la abuelita también, pues ánimo, creo que son la familia aquí de la afinadita abuela, verdad, entonces son hermanas. Pues cómo no, pues se van a sentir mal, pues ahí nuestro hermano, nosotros ya va a ser ya tres meses que se fue un abuelito de nosotros. Le decimos abuelito porque me enseñaron a respetar ese hermano de mi papá y pues realmente nosotros también nos sentimos todavía dolorido, porque fue más que mi papá, entonces todavía derramo lágrimas. Entonces, cómo no, pues ella, entonces ánimo abuelito, aquí está también la hermana, la hermana también que cómo lo haría inspirar ese canto a mamá, canto a amor. Entonces, vamos a cantar entonces, vamos a complacer a hermano Bersaín y pues siéntase alegre hermanos por los patrocinadores, de verdad que hay jóvenes que se acuerdan de la abuelita, quizá aunque sea por la esposa de usted, pero sí son personas que valen la pena. Ha venido el señor a traernos la paz. 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 Y la luz de Cristo Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Nosotros estás Tú eres solo mi Dios Mi Señor, mi heredad Tú eres solo mi Dios Mi confianza Tú eres solo mi Dios Los aplausos Ojalá que nadie se duerma Porque si se duerma Tenemos una camita de hielo Y saludos a la fiel audiencia Vamos a cantar otra alabanza más Que dice cuando sientas que tu hermano necesita de qué? De tu amor De tu amor De tu cariño Dale, démosle hermanos Como hoy estamos aquí Acompañando a esta familia Velázquez Al abuelito mayormente Vengan a visitar Hermanas No nos dejen al abuelito Solo aquí en la casa Vengan Si quiera dejale una tortillita Una supapita Con chile Con sal Que sabrosa Hermanos y hermanas No dejemos entonces Vamos a entonces Cantar esta alabanza Dice cuando sientas que tu hermano Dice cuando sientas que tu hermano Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le sientes las extrañas Y el calor del corazón Cristo dijo Quien llora Su consuelo encontrará Quien es pobre Quien es limpio Será libre Vendrá Pá Música 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 Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le cierres No le cierres las extrañas Y el calor del corazón Si el camino se ha cerrado Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido Ni la más pequeña flor Ni la más pequeña flor Ni la más pequeña flor Entonces como Entonces como Dialogar Platicar De lo que pasó ¿Verdad? Y nosotros Traemos la música Alegre Si usted se vino enojado Se vino desesperado Y nosotros Y nosotros estamos Para alegrar Aquel corazón Que está Herido Mayormente Pues aquí la familia Ánimo familia A seguir Luchando Perseverando A la presencia De Dios Vamos a cantar Aquí alabanza Que siempre le cantamos Porque son cantos alegres Canto de motivación Cantos que Nos Anima El amor de Dios Es maravilloso Si lo saben cantar Si o no Como no Pues si ya vamos Viviendo por acá Como una sus Veinte veces Hasta en memoria Pienso Y cualquier coro Lo canta Pero también Queremos escuchar Las voces De ustedes Si o no Órale pues Pónganse de pie Ponemos la carita Alegre A ver Que tal A ver Que más el primero Que se levanta Bravo coordinador Está bien puesto Y los demás Hay uno por uno Como que con malas ganas No quieren dejar la banquita Porque está caliente Y mayormente hay frío Pues con razón Pero pónganse de pie De nuevamente Nosotros siempre traemos Música alegre Y que ustedes también Nos animan Porque si usted va a llorar Pues yo también soy El más llorón Vamos a cantar entonces Esa alabanza El amor de Dios Es maravilloso Música A ver vamos cantando A ver vamos Es maravilloso Grande es el amor de Dios 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 Grande es el amor de Dios Música Tan alto que no puede estar Arriba de él Tan bajo que no puede estar Abajo de él Tan alto que no puede estar Afuera de él Afuera de él Grande es el amor de Dios Arriba de él Música Música El amor de Dios Es maravilloso Es maravilloso Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Música Grande es el amor de Dios Música El amor de Dios Música Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de él Tan bajo que no puede estar abajo de él Tan alto que no puede estar afuera de él Grande es el amor de Dios Música Los aplausos, siéntese que Dios nos bendiga Vamos a dejar a nuestro hermano coordinador que nos está llevando este bonito programa Y no se vayan a dormir porque yo estoy muy despierto Mirando quién es el primero que va a dormir hermano Y lo vamos a llevar a dormir Muy bien Estamos en vivo desde la comunidad de Chiquín Chiquito De acá en San Marcos, como es la parroquia Asunción Que bien en estos momentos Voy a felicitar a toda la familia Por el hermoso homenaje aquí a nuestra abuela Vicenta Morales Y toda la familia Muy bien, estamos con toda la familia Muchos saludos a toda la familia En especial a los que están acá en Tacaná Y los que están en Chiapas En la constitución En la cocoyaba, verdad Y los que están en En la frontera de Tijuana De México Y los que están también en la Unión Americana Ya están los hijos, las hijas, los nietos A todas las sobrinas Muchos saludos y bendiciones para todos Ahora sí les voy a pedir de favor Que nos pongamos de pie Vamos a recibir el hermoso mensaje De la palabra de nuestro Dios Pero antes que nada Pongámonos de pie Y démosle fuertes aplausos A aquel Dios que vive Y que reine para siempre Fuertes aplausos En estos momentos Pongámonos de pie, verdad Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios No estamos en celebración Pero estamos en Un gran programa Que es tan inolvidable Ustedes ya ni se imaginan Que estos programas Estos homenajes Que se dan como una noche de hoy Nunca se repiten, verdad Vamos a brindarle fuertes Aplausos a nuestro Dios ¿Verdad? Vamos a aplaudir Aplausos a nuestro Dios Desde ya vamos a dejar el tiempo A nuestro hermano Que nos trae la poderosa Palabra de nuestro Dios Como lo es a nuestro hermano Abigail Pérez González Adelante hermano Abigail Para ustedes el tiempo Y para todos La reverencia ¿Verdad? Dos, tres, sonido Bueno Hermanas y hermanos Buenas noches a todos Es una bendición del Señor Estar En este lindo y hermoso hogar Hermano Lucas Hermana Celedonia Homenajeando Un año Haberse ido Nuestra abuelita Vicenta Morales Veo la foto A veces al mismo tiempo Al ver la fotografía Siempre hay nostalgia En el corazón Especialmente a la familia Veo el rostro de una abuelita Ahí Sentada enfrente Yo creo que es hermana De ella Se parece como que Especialmente Estamos viendo Personalmente a ella A la familia Mucha nostalgia Pero al mismo tiempo Le están dando Gracias al Señor El cabo de año Que hoy estamos aquí Digo celebrando Actualmente Es un cabo de año Pero el verdadero significado Es una acción De gracias Alguien podrá decir Pero por qué Si es acción De gracias Y es tristeza Es dolor Por qué Es acción De gracias Es acción De gracias En el momento Hace un año En este Preciso Momento En este local Tal vez en este local O yo no sé Tal vez en el otro local O puede ser Que en este mismo local ¿Dónde fue? En la otra casa Había llanto Tristeza Decir No te vayas mamá ¿Por qué me dejaste mamá? Me dejaste solo mamá Había llanto Tristeza Especialmente Nosotros Los hombres Los varones Alguien podrá decir Por ahí Especialmente Al hijo De nuestra hermana Vicenta Hermano Isidro Velázquez Si me está viendo Desde la Unión Americana Muchos saludos Alguien podrá decir Hermano Isidro Se murió su mamá Si se murió Véngase para acá Vamos a echar un par de De copas Y se te va a olvidar Pero él en un momento Dijo No lo voy a hacer Porque si uno Le da importancia El alcohol Nos arruina Completamente Pero él Estoy completamente Seguro No solamente Él La familia Las hijas Los hijos Ahora le dan Gracias al Señor Porque supieron Salir de ahí Desde un año Haberse ido La hermana Vicenta Amén Por eso hoy Le están dando Gracias al Señor Por eso hoy Están homenajeando Pero con mucho amor Y nos invitaron A esta fiesta Tan solemne A esta actividad Muy maravillosa Del cabo de año El cabo de año Vamos a Aprender un poquito Acerca del cabo de año Hermanos Nosotros los hermanos católicos ¿Por qué celebramos El cabo de año? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes Que nosotros los hermanos católicos Celebramos el cabo de año? ¿Por qué? En memoria Del que nace Aido ¿Por qué lo hacemos? Si tenemos un significado ¿Verdad? El cabo de año Se celebra En numerosas partes Del mundo Aprendamos esta Esta reflexión Aprendamos esta reflexión Hermanos y hermanas Dice El cabo de año Se celebra En numerosas partes Del mundo Cristiano Escuchen muy bien Cristiano Fue introducido Por religiosos católicos ¿Por quién? Por religiosos Católicos Católicos Por religiosos católicos Durante la historia De nuestra madre Iglesia Destinado a recordar ¿Destinado a qué? Destinado a recordar Y confirmar Al difunto Como un miembro De la comunidad Religiosa Y pedirle a Jesús Por su salvación Por medio De los hermanos Y hermanas Que restan El santo Rosario ¿Por qué lo hacemos? Recordando su Memoria Recordando su memoria Por eso hacemos El cabo de año ¿Quién recuerda ahorita La memoria De nuestra hermana Vicenta? Ya dijeron los hermanos Ella trabajó Ella luchó Hasta el final Aún estaba enferma Pero estoy seguro Que ella quería Ir a la iglesia Era una hermana Muy especial Recuerdo Que cantito Que cantaba Un cantito Que me recuerdo En mi mente En mi corazón Recuerdo Que le gustaba Mucho cantar Aquel cantito Que dice Amar De corazón Amar Es una Bendición Recuerdo bien Este cantito Le gustaba Mucho cantar La hermana Por eso hoy Conmemoramos Y le damos Gracias al Señor Porque lo ha llevado Gracias al Señor Que aún Lo estuvo de pie No importa En medio De las enfermedades No importa En medio De los dolores Aún estaba Glorificando En el nombre Del Señor Segundo ¿Qué se hace En un cabo de año? ¿Qué se hace En un cabo de año? Dice En las comunidades Atómanas De la religión Católica El cabo de año Se celebra Para todos Los difuntos Se caracteriza Por el levantamiento De la cruz Especialmente En la procesión De los hermanos Y familiares Que tiene inicio Desde la casa Hasta el Cemeteryo Por eso hacemos El levantamiento De la ¿Qué vemos Aquí enfrente? Miramos una Una cruz Y mañana Especialmente No sé a qué horas Vamos a hacer Una procesión Desde aquí ¿A dónde? Al cementerio Eso es un cabo de año Estamos aprendiendo ¿Ven? Vamos a ver Diez actividades Que nos ayudan Para conmemorar El aniversario Del fallecimiento Del ser querido Diez actividades Vamos a aprender Esto hermanos Diez actividades ¿Cuáles son Las actividades Que realmente Nos ayudan A conmemorar Y a Y a recordar La muerte Del ser querido Que nos ayudan Bastante Primero Visitar Al cementerio ¿Cuál es el primero? Visitar Al cementerio Pero alguien Podrá decir ¿Pero qué voy a hacer Al cementerio? Si ya no lo voy a hablar Ya no va a hablar Conmigo Ya no se va a levantar ¿Qué voy a hacer? ¿Esa es la manera? No Dice así Organiza una visita Al cementerio Puedes llevar flores Y dedicar Unos minutos A hablar Con tu ser querido ¿Si se puede O no se puede? Claro Claro Que si se puede hermano Claro Que si se puede Dedicarte A hablar En memoria A rezarle A pedirle perdón O sea Decir Gracias Especialmente Este año Hace un año Que te veniste Aquí Y gracias Que aún yo estoy De pie Fortalece Mi vida ¿Por qué no se va a poder? Si se puede Dice Al cementerio A platicar Con tu ser querido Sobre lo que has sentido Durante Este año Después de su partida ¿Qué se siente Después de un año? Se siente Tristeza ¿Qué más? Durante un año Que se ha seguido La familia ¿Qué se siente? Tristeza Tristeza ¿Qué más? Dolor Recuerdos Resignación A la misma vez Solamente Sus recuerdos En la mente Y en el corazón Quedaron Esa persona Sus palabras Sus ideas Sus consejos Especialmente Las hijas Y los hijos Estoy seguro Que en un momento Dijo Mis hijos Mis hijas Quiénense Amense No peleen Esas fueron sus palabras Estoy completamente seguro Final A mi madre Que descanse en paz También Eso nos decía Recuerdo unas palabras De ella Que nunca jamás Se me van a olvidar En el corazón Donde decía Acuérdate del Señor Cuando salgues de tu casa Porque no sabes Si vas a regresar Solo sabes Que te vas a ir Pero no sabes Si vas a regresar ¿Serán palabras ciertas O mentiras? Son ciertas Son ciertas Esas palabras Solamente Sus palabras Quedan en mi mente En el corazón De nosotros Como hijos Que aún vivimos Segundo Realiza una Misa ¿Cuál es el segundo? Realiza una Una misa Una pequeña Litúrgica Le permitirá A tu ser querido Apoyar Apoyar Espiritualmente Y conmemorar Su vida Acerca Del Señor Jesucristo Eso es el segundo Una Eucaristía Pero en un momento A veces No se puede Por eso lo hacemos También con todos Los hermanos Y las hermanas Celebrando la palabra Del Señor Tercero Encienda una vela blanca ¿Qué estamos viendo aquí? Una vela Blanca Encienda una vela blanca Elige un espacio En la casa Que a Que a tu ser querido Le gustaba Disfrutar Y encienda una vela En su nombre Si lo deseas Junto con la vela Puedes colocar La foto Eso es lo que estamos viendo ¿Verdad? Es lo que estamos viendo Hay velas Hay flores Y está la Foto de ella Eso es El tercero Cuarto Realiza una actividad Solidaria Piensa en En que regalo Le hubiese gustado Recibir a tu ser querido Cómpralo Y donalo A una persona Quien lo necesita Ese es el verdadero sentido Dice Realiza una actividad Solidaria ¿Qué quiere decir Solidaria? ¿Qué quiere decir Solidaria? A que tu corazón Pueda sentir De lo que ¿Qué regalo Le hubiese gustado? Yo pregunto A los hijos A las hijas En este momento ¿Qué regalo? ¿Qué regalo le hubiese gustado A ella Recibir Especialmente Hoy Si aún Estuviera viva ¿Qué regalo Le hubiese gustado? ¿O qué regalo Le gustaba? Un par de zapatos Un vestido Un vestido Una blusa ¿Qué le hubiera gustado A tu ser querido? Dice Cómpralo Y donalo A una persona A quien lo necesita ¿Será que alguien Lo pudiera necesitar? Eso es el verdadero Sentido Del cabo de año Eso es el verdadero Sentido De un cabo de año Compra el regalo Y dónelo A una persona Quien más Lo necesita Si hoy La familia Hoy no lo hizo Aprendamos A que para el próximo año Nosotros A quien nos toque Eso es la verdadera Eso es el verdadero sentido De un cabo de año Eso es el Verdadero sentido Cómpralo Y regálelo Dice Dónelo O regálelo A una persona Quien más lo necesita Porque si habemos Personas Quien más lo necesita El mejor regalo Que le podíamos regalar A mamá Quinto Prepara su comida Preferida Si lo prepararon ¿Verdad hermanos? ¿Amén? Dice Prepara la comida Preferida ¿Qué le gustaba Comer a la A la bolita? ¿Qué comida Le gustaba más? De todo Pero Nuestra comida Común Nosotros Los guatemaltecos Es el caldo de res ¿Sí o no? Eso no es El pollo Dice Dice Prepara su comida Preferida Esta fecha Tan especial Escuchen muy bien Esta fecha Tan especial Puede ser Una excelente Oportunidad Para volver A disfrutar Con la familia Aquel plato Tan exquisito Tan gostoso Verás que recordar Es elegir El sabor Que juntos Comíamos Con nuestra Madre Eso Yo digo Eso es el Verdadero Si hacemos En reglas Todo en un Cabo de año De lo que estoy Mencionando Eso es el Verdadero Sentido De un Cabo de año Estamos de acuerdo Amén Estamos aprendiendo Hermanas y hermanos Ojalá 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 Que Si realmente Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo El quinto El sexto El seis Planea Una reunión Una Planea Una Reunión Familiar Yo creo Si lo planificaron Verdad Si lo planificaron Hermanas y hermanos Si verdad Lo planificaron Entre de todos Las hijas Los hijos Hermano Isidro Allá en Estados Unidos Dijo hermano Isidro Pues hagamos Pues en memoria De nuestra madre Yo mando Los centavos Y ustedes Organicen allá Matan a tres A los hermanos A las hermanas Y cantemos Himnos Cantos Al señor Estoy completamente Que si lo hicieron Dice Organiza una Íntima reunión Familiar Donde las Donde las personas Puedan compartir Un espacio De De acompañamiento Es una gran Oportunidad Para compartir Cómo nos Ha ido Durante este Proceso De duelo Así como Recordar La vida Del ser querido Fallecido Mediante El relato De De anécdotas En donde Las lágrimas Se mezclan Juntamente Con las sonrisas Donde se le mezclan Las lágrimas Ahorita mismo Yo decía hace rato Cuando agarré El micrófono Era un año Atrás Era llanto Tristeza Al ver el atahur Al ver el atahur Donde mamá Estaba ahí Acostado No poderse levantar Decir ¿Por qué te fuiste Mamá? Ya me dejaste Y hoy A veces No son lágrimas Son recuerdos Pero al mismo Tiempo También los recuerdos Nos ayudan También a nosotros Salir adelante Los recuerdos También Nos ayudan Bastantemente A poder Sobrevivir Especialmente Apoyarnos Como hermanas Y hermanos En Cristo Jesús Amén Amén El siete Escribe una carta ¿Cómo dice siete? Escribe una carta ¿Pero para qué? ¿Y para quién Escribo la carta? ¿Para qué? ¿Y para quién Escribo la carta? Dice Escribe una carta ¿Qué te gustaría Decirle a tu ser querido? Luego de este año Que sea Que no Está contigo Sin su presencia En la escritura Es Es una de las Medios de expresión Más importante Que tenían Las personas Al Al momento Que se muere Un familiar ¿Qué le gustaría? Yo como hijo Usted como hija Usted como hijo En este momento Si mamá Si mamá Estuviera viva ¿Qué palabras Le diría a usted? Hermana Por la vida Por la vida Esas son las palabras Más hermosas Que le hubiese gustado Mamá Escuchar Hoy actualmente Pero hoy en su memoria Recuerda usted también Podrá decírselo Tal vez Literalmente No poder enfrente No poder enfrente tenerla Pero en su mente Y en su corazón A nuestra madre A nuestra madre Que aún Está con nosotros Y los que no tenemos Nuestra madre También En el momento Visitemos el cemeterio Y vayamos a hablar con ella Visitemos lo que Ella Hablo por fe Que si nos escucha ¿Si o no? Amén Hablo por fe Que si nos escucha Hablo por fe Que nuestra hermana Vicenta Está con nosotros Viéndonos en este momento Estoy completamente Seguro Hablo por fe Que si así es Dice El ocho El ocho dice Visita un lugar Al que ibas Con tu ser querido Esta fecha Tan especial En tu casa Entonces Realiza Un paseo Por el lugar Que antes Salías a visitar Con tu ser querido Ahí nos ayuda también Bastante Recordar La memoria Del ser querido El nueve Realiza una caja De recuerdos Pide a cada Miembro de la familia Que deposite En esa caja Aquel objeto Videos O fotos Que traigan Tantas Recuerdos En tu mente Y en tu corazón Al mismo tiempo Apoyarte Con los seres Que los tienes Alrededor ¿Con qué nos apoyamos? Con los seres Con los familiares Que los tenemos ¿En dónde? Alrededor de nosotros Apoyándonos Porque a veces En las familias Aquí no pasa En otros lugares También donde me están viendo Estoy seguro Que también no pasa A veces En las familias Nos destrozamos Cuando papá Mamá No está con nosotros A veces Nos destrozamos A veces ¿Por qué nos destrozamos? A veces Por los bienes De papá Por los bienes De mamá Cuando a veces Papá no reparte Los bienes En otras palabras No reparte El terreno En la casa A veces Nosotros Como hijos Nos destrozamos Por eso Uno quiere El más bastante Otro quiere Más poquito Uno quiere Más 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 con carne Y otro quiere El más hueso ¿Verdad? Nos destrozamos Por eso Pero aquí dice Que nos tenemos Que apoyar Con los familiares Que los tenemos Al Alrededor No vamos A dividirnos Vamos a apoyarnos Y es un momento Que tenemos Que agarrarnos De la mano Para poder salir Adelante Porque no es fácil A ver Perder a un ser querido No es fácil Es duro Solamente Podemos Nosotros Agarrarnos De la mano Con la familia Con los hermanos Las hermanas Con papá Aún si vive todavía Con mamá Si aún si vive todavía Tenemos que Agarrarnos de la mano En ese momento El 10 Planta un árbol Pero para qué Dice El 10 Planta un árbol La naturaleza Nos recuerda Una y otra vez Una y otra vez Sobre el milagro De la vida Planta un árbol En honor A su nombre A su nombre Del ser querido Cada vez Que veas El árbol Los enteras Más cerca De ti ¿Por qué Se planta El árbol? La naturaleza Nos ayuda A recordar ¿Por qué Nos obliga A plantar Un árbol? En el momento Porque el árbol Crece cada minuto Crece cada instante Cuando usted Vea el árbol Recordará La memoria Del ser querido Y será Si nos enteramos Más cerca De ti Estamos aprendiendo Eso es El verdadero Sentido Del cabo De año Hermano Si hacemos Estas 10 Estas 10 partes Que yo he explicado Conmemoramos Un año De fallecido A nuestro ser querido Recordando Cada instante Esta memoria Pero tenemos Que aprender Y si anteriormente No lo habíamos hecho Nadie nos había Explicado En el mero sentido Realmente Del cabo de año Y hoy Estamos aprendiendo Y al mismo tiempo Realizar este cabo de año Para que nos ayuda En la conmemorar La memoria Del día de mañana Amén Vamos a leer Una lectura Rápidamente Ya voy terminando Vamos a leer Una lectura Vamos a Abrir nuestras Biblias En el Libro de San Mateo Del Santo Evangelio Póngase de pie Que vamos a leer El Santo Evangelio De Santo Evangelio 2437 Los que tenemos ahí Nuestra lectura Nuestra Biblia Vamos a leerla Y meditarla Acerca De lo que hoy Estamos conmemorando ¿Ya lo tenemos Hermanos y hermanas? Amén La palabra del Señor Dice La venida Del Hijo Del Hombre Recordará Los tiempos De Noé Unos pocos días Antes del diluvio La gente Seguía comiendo Y bebiendo Y se casaban Hombres y mujeres Hasta el día En que Noé Entró en el arca No se Dieron cuenta De nada Hasta que Vino el diluvio Y se los llevó A todos Los mismos Sucederá Con la venida Del Hijo del Hombre De todos los hombres Que están juntos En el campo Uno será tomado Y el otro no De los dos mujeres Que estén juntos Moliendo trigo Uno será tomado Y el otro no El 42 Por eso Por eso Estén despiertos Porque no saben En el día Vendrá el Señor Fíjense esto Si un dueño De casa Supiera A que hora De la noche Lo va A asaltar Un ladrón Seguramente Permanecería Despierto Pero Para impedir El asalto A su casa Por eso Estén también Ustedes Preparados Porque el Hijo Del Hombre Vendrá A la hora Que menos Esperamos Imagínese Un administrador Digno De confianza Capaz Su Señor Lo ha puesto Al frente De la familia Y este Al quien Le respete Repente El Alimento A su debido Tiempo Afortunado Será Este servidor Si al venir Su Señor Lo encuentra Cumpliendo Su deber En verdad Les digo Su Señor Lo pondrá Al cuidado De todo Lo que tiene No será así Con el servidor Malo Que piense Mi Señor Se ha Retrasado Y empieza A maltratar A sus compañeros A comer Y a beber Con borracho El patrón De ese servidor Vendrá En el día Que no lo piensa No lo piensará Y a la hora Que menos Piensa Le quitará El puesto Y lo mandará Donde los Hipóctilas Ahí será El lloro Y el rellenar De dientes Esta es Palabra Del Señor Como dice la palabra Si se entendió La lectura Amén Habla Que la venida De hijo del hombre Será como Los días De Como fue Los días De Noé Se predicaba Y no Noé hablaba Pero nadie Lo Lo entendía No creían Así Será la venida Nuestro Tiempo Actual Será Que aún Estamos viviendo Como los días De Noé Si o no Claro Hablamos Por medio De la radio Hablamos Especialmente De la radio Se habla La palabra Se Insorta La palabra Pero no Hacemos Caso No Hacemos Caso Noé Cuando predicaba Nadie Lo escuchaba Ni se dieron cuenta Que hasta que Viene el diluvio Y se los llevó El diluvio Llovió Y Y ya no Se salvaron Crecieron los ríos Hasta los cerros Más altos Aún subían Para arriba Pero se Pero por la Desobediencia Se murieron Y Noé Halló Gracias De los ojos Del Señor Que hizo Noé El Señor le dijo Noé va a haber un diluvio Construye un arca Pues Dijo Noé Vamos Pues vamos A darle duro Traigan los clavos Las tablas Y vamos a luchar Para poder sobrevivir Hoy nuestro tiempo Actual Cuantos Noés Habrán nosotros Quienes son los Noé Que en nuestro tiempo Actual Quienes son Los que proclamamos La palabra Los que hablamos De la palabra Especialmente A los hermanos Que realmente Aquí los de la radio Exhortan siempre La palabra Con el Por medio De esta Comunicación Medio de comunicación Llegamos Llevamos la palabra Hasta Los más rincones Del mundo Donde no puedan Escuchar Por medio De otros Medio de Otras emisoras Y esta emisora Pues que bendición Dice Por tanto Estén ustedes Dispiertos Que vamos a estar La muerte De la La abuelita Hoy nos está Hablando nosotros Que tenemos Que estar Preparados Tenemos Que estar Dispiertos Tenemos Que estar Unidos No tenemos Que estar Desunidos Tenemos Que estar Unidos Hoy nos habla La muerte De ella Que tenemos Que nosotros Estar Dispiertos Porque Quien sabe Cuando se va A ir De este Mundo Levante la mano Quien sabe Cuando se va De este Mundo Nadie Lo sabe Por eso La palabra De Dios Así será La venida Señor Que nadie Lo va A saber Por eso Nosotros Tenemos Que estar Preparados Tenemos Que estar Listos No tenemos Que estar Descuidados Hoy en nuestro Tiempo Tenemos Que levantarnos Hermanos Estén Ustedes Despiertos Ánimo Hoy que nosotros Vivimos Aún respiramos El aire Todavía Aún estamos Con fuerza Todavía Tenemos Que levantar Pero Alguien le podrá Decir a usted Vamos a la iglesia Pero si Allá que voy Vamos a pedir Nuestra salud Como salud Si yo estoy sano Vamos a pedir Nuestra comida Que comida Anda a mirar Cuantas papas Tengo yo ya Eso A veces Surquen En la vida Surquen Con otros Hermanos Por eso La palabra Hoy nos Invita Que tenemos Que estar Preparados Tenemos Que estar Listos Para cuando Nos toque Allá vamos También Amén Hoy Nos exhorta La venida Del hijo Del hombre Nos hace Una comparación Nos hace Una comparación De nuestra vida A nosotros En el tiempo Actual Hermanas Y hermanos De veras Que Dios Nos bendiga Que Dios Colme de bendiciones Nuestra vida Hoy Mañana Y siempre Que Dios Nos bendiga Especialmente Ya Hemos terminado La predica Que Dios Nos bendiga Ánimo A la familia Especialmente A la familia Hermana Rosa Hermana Celedonia Ánimo La familia A todos Allá Tío Gavino De veras Un abuelito También Que tantas ideas Nos da Para salir adelante De verdad Ánimo Tío Gavino Ánimo Y Amén La familia Ánimo Que esta Memoria De ella Nos ayuda A nosotros El día de mañana Que Dios Nos bendiga Hermanos Y hermanas Y Gracias Por la Oportunidad Y por la Atención Prestada Estamos en el programa De esta noche Hemos escuchado Ahí este El tema De esta noche Ahí con nuestro hermano Abigail Gracias hermano Abigail Por darnos a conocer Verdad El hermoso tema De esta noche Vamos a continuar Con el programa De esta noche Ya escuchamos Verdad La hermosa lectura Que nos hablaba Del santo evangelio Ahora vamos a Dejar el tiempo Ahí A los hermanos Del mariachi Para que nos canten Dos cantos Los hermanos Viñadores Después Los hermanos Redimidos Verdad Así vamos a Continuar En esta Linda y hermosa Noche Mientras Mientras ahí Vengan Mientras ahí Venga El audio Para poder Leer una parte De De saludos Verdad Entonces Continuamos Entonces Ahí con Los hermanos Del mariachi Adelante hermanos Como están Las hermanas Como están Muy bien Dormidas No verdad Bien Despiertas Están Y despiertos Que bien Hemos escuchado El gran mensaje De salvación Para nuestra Vida Ojalá Ojalá Lo hemos Aprendido Siquiera Unas dos Tres Palabras El hermano Nos ha explicado Y pues también De hoy Domingo Los que fuimos Los que fuimos A misa Y también Los que estuvimos Reunidos En la casa De oración Muy importante La lectura De hoy Nos habló En el evangelio Bien Vamos a mandar Salud Entonces A la familia Escalante En Xulú A nuestro hermano Flavio Dice Nos anima Dice A cantar A este Ministerio El mariachi Viñadores de Cristo Pues gracias Hermano Flavio Por las palabras De ánimo Y también Nos pide La alabanza Dice El gozo Del señor Mi fortaleza Es Vamos a Con placer Dice También Manda Saludar A su hijo Versailles Y dice También Al mismo tiempo También Manda Saludar A Esvin Son muchachos Que siempre Han estado Con este mariachi Cuando a veces Los trompetistas No están Siempre Estaban Con nosotros Y pienso Que van a seguir Estando Al momento Que estén Acá En Guatemala Entonces Pues desde ya Se le agradece Bastante Por las palabras De nuestro hermano Flavio También dice Anima A esta familia Doliente Dice Ánimo Porque Dice Pues creo que Mañana va a estar acá También acompañando Dice En horas de la mañana Entonces Pues también De verdad Gracias Por apoyarnos Por las palabras De ánimo Que nos ha apoyado Dice Nos apoya mucho Bastante A este Mariachi Viñadores De Cristo Dice Que está Escuchando Con perfecta Claridad Allá con su Radito En cama Entonces Bendiciones A los hermanitos Que están Prendidos A la radio Voz Católica Y así Y así que También hermanitos Si usted Quiere una Su fiestecita Aquí están Los muchachos Están puestos Si usted Desee Una Su Transmisión Pues ahí Están Disponible Vamos a cantar Entonces Esa alabanza El gozo Del Señor Mi fortaleza Esa Esa alabanza Esa alabanza El gozo del Señor Mi fortaleza Es El gozo del Señor Mi fortaleza Es El gozo del Señor Mi fortaleza Es Y su gozo Sin medida Él me da Si tienes este gozo Puedes tú Si tienes este gozo Puedes tú Si tienes este gozo Puedes tú Y su gozo Sin medida Él me da Puedes tú 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 Quiero la vida nueva que me da Jesús Quiero la vida nueva que me da Jesús Quiero la vida nueva que me da Jesús Y su gozo sin medida él me da El fruto del espíritu es amor y paz El fruto del espíritu es amor y paz El fruto del espíritu es amor y paz Y su gozo sin medida él me da Los aplausos a Jesús Que no nos dormimos hermanos hasta que termine la fiesta Ahí si tiene derecho usted de dormir Y bueno como que ya los ojos ya están exigiendo Ya como que extraña la camita El colchón Ya extraña dice el colchoncito que está allá en casa También pues también dice Algo nos espera Algo que también nos extraña Que nos quiere Que ya nos quiere ya Porque también ya tiene necesidad de comer ¿Saben quién es eso? Me hicieron reír ustedes Son las pulgas claro que sí Pues también tiene frío Y dice necesitan también de comer Como nosotros ya comimos carne de vaca Entonces también las pulgas quiere comer Carne de humano Muchos saludos entonces a los hermanos Los que están escuchando en la radio Somos su mariachi Piñadores de Cristo Como siempre Como director A su hermano en Cristo Guadalupe Velázquez Siempre estamos Atrás de los micrófonos Y llevando este mariachi también Y pues también apoyando a la comunidad de Changulé Y también como coordinador del centro San Pedro Las Nubes Llevando 18 coros Estamos siempre atrás de los coros Para poder ensayar mucho los cantos litúrgicos Gracias ahí a los sacerdotes Que también aunque nos cuesta un poco unirse con los coros Pero gracias a Dios Estamos ahí llevando los encuentros de coros en las comunidades Vamos a cantar entonces esta alabanza que dice Eres María Eres María Eres María Vamos a cantar entonces esta alabanza que dice Llena de gracia Llena de amor Vene y camita Vene, camita Vene y camita Cuando tú, tus irlitos Vene y camita Cuando las vidas Y haga violar Mire a la virgen de ella escuchar Que canta conmigo ese cantar Si estás herido, triste es tu malo Si te acomodas en la oscuridad Llama a la virgen, ella es tu madre Canta conmigo ese cantar Tú que eres joven, vive y lleno Por el futuro que haces volgar Pide a la virgen que te acompañe Canta conmigo ese cantar Esos aplausos que Dios nos bendiga Vamos a dejar el tiempo entonces Ahí a nuestro hermano coordinador Que está llevando este bonito programa Es la hora de la noche Cuando tenemos a las 9 de la noche Con 40 minutos Continuamos Nos llegó un audio desde La hermana república de Guatemala Vamos a ver que nos dice Felicidades a todos Los que nos están acompañando A toda la familia en este día Tan especial que cumple un año Que mi abuela fue llamado A la presencia del Señor Ánimo a todos los que están presentes Y todos los que están lejos A seguir luchando para que el día Todos juntos podamos disfrutar del Banquete celestial Que Dios tiene preparado para todos nosotros Visualizando la transmisión aquí en En el país de Costa Rica Desde allá Viene De verdad la felicitación a todos Y fuerte los aplausos De verdad este Muchos saludos ahí a nuestro hermano Herminio Que él es misionero De verdad de la palabra de nuestro Dios Ánimo hermano Herminio De verdad Ojalá que Dios lo bendiga Ojalá que De verdad este Sus esfuerzos Su trabajo Verdad ojalá que Es para usted y para toda la familia Para toda su familia En especial A sus padres verdad Y para toda la familia Continuamos entonces con el programa De esta linda y hermosa noche Vamos a dejar el tiempo ahí para el mariachi Redimidos verdad Ahí con dos cantos Adelante Hermanos Bien entonces hermanos y hermanas Vamos a continuar con el Programa de esta noche Llevando pues ya Finalizando también Ya en breves instantes Verdad Mandamos también saludos Ahí dice A Unger Morales Que nos está escuchando Allá en Alabama Estados Unidos Bienvenidos a la comunidad de Chiquín Chiquito A todos los de ahí de esa familia Dice Unger Morales También Juan Carlos Que nos está escuchando Que nos está escuchando a través de la radio Allá por Estados Unidos también Allá por Ohio Dice mil bendiciones Les deseamos Ánimo a seguir Y también saludo también a Salomón Sánchez Que nos está Que nos está escuchando a través de la radio A todos los familiares A todos los familiares En la mañana estuvimos cantando en un cumple de año Ahorita estamos aquí Mañana a las 3 de la mañana estaremos viajando para la comunidad de Chihuaté A cantar también en otro cumple de año Y también si Dios lo permite El martes estaremos ahí por las tablas cantando las alabanzas Todo lo hacemos para la honra y la gloria Ánimo ahí hermano Lucas Con su familia Hermana Celedonia Ánimo También ahí hermano Samuel Hermano Agavino Y toda su familia Ánimo a seguir La vida continúa Tenemos un alma que salvar Echámosle ganas en la presencia del Señor Vamos a cantar este canto que dice Tú eres mi vida Señor Más en la presencia del Señor Por venir a bajar frente al Señor Nacer que hiciste en Belén Señor y si no yo soy Para que vengas a mí Pase sin una palabra Y mi alma salvo será A tu mansión volaré A tu lado a descansar ¿Quién me quitará a mi voz? ¿Quién me quitará a mi voz? Si yo a tu lado he de estar ¿Quién me quitará a mi voz? Si yo a tu lado he de estar Las que me impiden volar, y traspasar el espacio, si yo a tu lado estaré. Tú eres mi vida Señor, tú eres mi vida y mi bien, por mi bajas desde el cielo. Nació el que hiciste en Belén. Hermanos míos queridos en Jesucristo, este molino para mi adentro. Para que todos tengamos la dicha. De ser llamados benditos del Señor. Precisamente hermanos en Jesucristo. Este es el caso de la preparación, para el momento en que nos presentemos. A la presencia del divino juez. Velemos todos puestos en oración. Como el maestro no lo encomendó. La misma noche de la última cena. Allá en el huerto de Jesucristo. El maestro no lo encomendó. El maestro no lo encomendó. El maestro no lo encomendó. Bendito sea por toda la eternidad. Bendito sea por toda la eternidad. Bendito sea por toda la eternidad. Para el momento en que nos presentemos. A la presencia del divino juez Clarificado sea el nombre del Señor Jesús y que Dios me los bendiga mis hermanos y hermanas El tiempo ahí con el hermano que está con el señor Gracias Hermanos y hermanas pues Mantengamos un momento más la postura Ya que parece que ya Ya se ven ya como que ya Pero no, no se preocupen Como se están viendo verdad Voy a repetir el audio que ahí lees solo que le di lectura Solo que abajo en las últimas letras Viene de Costa Rica Viene de parte nuestro hermano Herminio Nuestro hermano Herminio Ortiz Por último ahí nos piden Nos pide ahí la familia Que nos complace ese ahí A nuestro hermano Herminio Con el mariachi El mariachi viñadores Se me quiere escapar sus nombres hermanos de chanjol Vamos a ver si vamos a dejar el tiempo después Después de la participación del coro Alma Misionera Ahorita tenemos participación con el coro Alma Misionera Con dos cantos Ya vamos finalizando No se preocupen hermanos Entonces vamos ahí a dejar el espacio Entonces ahí a el coro Alma Misionera Adelante hermanos y hermanas Adelante hermanos y hermanas Bien, vamos a seguir cantando Vamos a cantar dos hermosas alabanzas El canto es Unos que nacen y otros morirán Unos que nacen y otros morirán Otros que ríen y otros llorarán Aguas y causas y ríos y mar Penas y gloria, guerras y mar Siempre hay por quien vivir Por quien luchar Siempre hay por quien sufrir Y a quien amar Al final Las obras quedan Las obras quedan Las gentes se van Y otras que vienen Las continuarán La vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar Hay hombres buenos que al morir se van Y mientras mueren Y mientras mueren en otro lugar Las gentes viven sin pensar en más Pocos amigos que son de verdad Cuantos que alaban Cuantos que alaban Si triunfando están Y sin fracasas ¿Quién comprenderán? Los buenos quedan Los demás se van Los demás se van Por quien vivir Por quien luchar Siempre hay por quien sufrir Y a quien amar Al final Las obras que dan las gentes se van Y otras que vienen las continuarán La vida sigue igual El siguiente canto es cuando sientas que tu hermana Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No lo cierres las extrañas ni el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Mi ley es el amor Cristo dijo que en quien llora su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad Empiece a caminar Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Si el camino se hace largo, si te pasas bajo el sol Ni en tu campo no ha nacido ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Amén Aplausos 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 Bien Estamos casi en la recta final De este programa Saludos entonces a hermano Herminio Siempre no lo veo por acá Hace rato quería ver sus caritas Pero está dice hasta Costa Rica Ánimo hermano Herminio Yo sé que nos estás viendo Y pues vamos a complacer Con una alabanza No sé Ustedes dicen si dos o tres O con uno Pues que bien Gracias de verdad por invitarnos Gracias De verdad gracias a Versaín Y a su esposa que está aquí también En nuestro medio Gracias por invitar Acordarse de este Pequeño mariachi que llevamos La familia Velázquez Y quisiera agradecer también Al mariachi redimidos por Cristo Por darnos el sonido Gracias que Dios lo bendiga hermano Elifas Y hermano Juanito De verdad que Dios lo bendiga En su ministerio también Nada es fácil Todo es bonito de ver Pero a la vez al empezar Es lo difícil A veces Alguien dice que Pues que fácil Dice Ver ejecutar la trompeta Pero A la vez de empezar Es lo más difícil Entonces Quisiera animar a esta comunidad Pues ánimo Ahí a mi tío Julián Ánimo tío con su bonito coro Y pues ahí también Con los jóvenes Hace tiempo que nos conocemos Y seguimos perseverando Dice la palabra de Dios Aquel que persevera Eso se Salvará Pero si aquel Si se queda media No hay premio No hay Seguimos también Ahí los locutores de la radio Ánimo hermano Julio Velázquez Julio Pérez Al hermano Marcos Se me parece Ánimo hermano Marcos Seguimos a la Estar perseverando A las cosas de Dios Las cosas de Dios No hay cosa Que es en vano Lo que son en vano Son las cosas Que trae La carne De este mundo La carne Todo quiere ¿Verdad? Entonces No quiere comer Solamente pollo De De granja Sino también quiere Su rezo ¿Verdad? Vamos a cantar Esta alabanza Que dice Ovejitas extravías No sé si por ahí Lo han escuchado Le hemos cantado En diferentes Comunidades Diferentes Producciones Donde hemos estado En las comunidades En los municipios Y tanto como Lo que es En Chiapas Gracias a Dios Hemos tenido La oportunidad De estar Hasta el municipio De Jaltenango De Ángel Albino Corzo Y pues Primeramente Dios Vamos a seguir Luchando Por nuestra vida Espiritual Vamos a cantar Entonces Esta alabanza Ovejitas extraviadas Ovejitas extraviadas Vengan 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 A mi redil Jesús La Se está Llamando En San Juan 10 16 Yo tengo Otras Mis ovejas Que no son De mi redil Jesús La Se está Llamando En San Juan 10 16 Sea un solo Los rebaños Va Un solo Pastor Jesús No Se está Llamando Con sus Palabras De amor ¿Quién ¿Quién será Ese pastor De quien nos Habla El Señor Ese pastor De San Pedro El vicario El vicario El vicario De Jesús Bien Como nosotros Seguimos para mañana Nosotros hasta que termine La fiesta Hasta que se termine Ahí el huesito Nos vamos a ir No vamos a dejar Nada de carne Lo vamos a Huesiar Todo Entonces Vamos a cantar Una alabanza Más Y disculpen Disculpen Por ahí Si nos pasamos Si Si no fuera Por el Señor Hermano Rigo De A ver si me acuerdo De donde Si se acuerdan Muchachos Hermano Rigo De Toquian Grande Estoy seguro Así es Saludos Hermano Rigo Sé que nos Estás viendo Y nos estás Escuchando Desde La Unión Unión Americana Y Solo que El alabanza Lo compartimos Entre dos Entonces Y el otro Que lo sigue Pues no viene Entonces Mis disculpas Por ahí Y siempre cantamos Esa alabanza Lo compartimos Entre dos Vocalistas Y Pues como que Hace falta ¿Verdad? Como que Cuando nos dan Un caldito De De res Pero hace falta La papita ¿Verdad? Que no Bueno Entonces Por ahí Nos vamos Acomodando A las filas De Cristo Jesús Vamos a cantar Y con esta alabanza Nos quedamos Por aquí Y mañana Creo que A las ocho ¿Verdad? Entonces O no sé Por ahí El coordinador Nos va a dar Información Vamos a hacer Entonces Con esa alabanza A las filas De Cristo Jesús ¿Verdad? 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 A las filas De Cristo Jesús Jesús Presurosos Fervientes Marchemos A los pies Del sagrado En la cruz Por millares Sobre pueblo Naciones Sin ley ¡Verdad! 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 Música A las filas de Cristo Jesús Presurosos, fervientes, marchemos A los pies del sagrario en la cruz Por millares las almas llevamos Son instantes de lucha inmortal En que Cristo nos llame a su lado A dar nuestra fe testimonio Con la vida como un fiel soldado Música Estos aplausos Y feliz noche A dormir se ha dicho No, todavía no, todavía falta Esperamos del coordinador que nos obliga Sale Ya estamos cerquita del punto final Entonces, bendiciones a toda la familia Los que están aquí Los que están lejos Vamos a dejar ya Ahí a nuestro hermano Samuel Ortiz Zacarías Con palabras de agradecimiento Para ustedes hermanos Samuel es el tiempo Adelante Bueno Primeramente creo que Ya nos vamos a ir hermanos Pero antes de Anunciar los avisos Voy a mandar saludo Aquí a Herminio Que ya va a ser dos años Que está en Costa Rica Y muchos saludos Herminio Siga adelante Y también A mi hijo Abdias Que está Que es un coordinador De una parroquia De la parroquia En Michigan Entonces muchos saludos A todos mis hijos Que están ahí Y también a mi cuñado Isidro Ánimo adelante Y también a Todos los sobrinos Es verdad Hay muchos casi La mayoría de Católicos Están En el extranjero Que bendición del señor Pues Vamos a Tengo tres puntos De información Vamos a hacerlo primero Primeramente Hermanos y hermanas Nos vamos a ir Mañana Creo que Hermanos Lucas Creo que a las ocho Para arriba Este Creo que lo vamos a hacer Rápido hermanos y hermanas Nos vamos a ir Ocho O ocho y media Lo más tardado ¿Por qué? Por motivos De la agüita Entonces creo que Aquí Pues suplico Verdad A todos los hermanos Hermanas Todos los que estamos aquí Que nos acompañan Para el día de mañana Y aquí Y aquí el mariachi Viñadores Ha dicho Verdad De que Van a estar con nosotros Fuertes aplausos Hermanos y hermanas Entonces pues Creo que voy a suplicar A las hermanas De esta comunidad Que Creo que a las cuatro ¿Verdad hermano? Entonces aviso A las cuatro Vengan a hacer los tamalitos O tortillitas Para que disfrutamos Un desayuno Y después Nos vamos en procesión Creo que Lo vamos a hacer Caminando Porque está cerca Creo que los hermanos De Chauculén Creo que conocen Que si está cerca El panteón A donde vamos a llegar A depositar La La cruz Como quince minutos Y aquí para arriba O diez Entonces Creo que lo vamos a hacer Caminando Y creo que también Pues la La radio No estoy entregado Pues a lo mejor Nos van a acompañar También por el día de mañana Entonces Pues Ellos van a estar Entonces Pues suplico A las hermanas Y vamos a desayunar Creo que ya para las siete Ya está ¿Verdad? El desayuno A las siete Empezamos a desayunar Ocho Ocho y media Caminamos Lo hacemos ¿Por qué? Por el agüita Que Y hay algunas familias ¿Verdad? Que se van A buena A buena hora Para sus casitas Uno Segundo ¿Verdad? Que Otra información Pues No se van A mover Todos los que estamos Ahí Está preparado Una tacita de café Acabando de tomar El cafeíto Y nos vamos Cada y Tiempo a nuestra Casita Entonces Esto es Son los Los avisos Hermanos y hermanas Si Si algo otro punto Me hace falta De informar Creo que aquí Por eso estamos La familia ¿Verdad? Porque siempre No somos capaces De que se nos Queda todo en la mente Porque nuestra mente Ya está Avanzado Entonces rápidamente Agradezco ¿Verdad? Pues aquí A Hermano Lupe Viñadores ¿Verdad? Que estuvieron con nosotros Acompañándonos Hoy en esta noche Y para otras horas El día de mañana Yo les agradezco Bastante ¿Verdad? Que no podemos Pagarles Pero el Señor Tiene preparado Este premio Felicitaciones a ustedes Y agradezco Bastante ¿Verdad? De que Ustedes pues No se negarían Cuando Mi yerno Versaín Les diría Entonces yo agradezco A ustedes Y felicitaciones Y ánimo Adelante Por el Mariachi ¿Verdad? Y también agradezco A hermano Juan ¿Verdad? De la salvia Por el mariachi Que estuvieron con nosotros Acompañándonos Y alegándonos Estas dos horas ¿Verdad? De que Estuvimos reunidos Entonces Adelante hermano Juanito Hermano Elifas Toda la familia Con el mariachi ¿Verdad? Porque aquí Escuchamos ¿Verdad? El hermano Lupe Que No es fácil Pero yo les animo Bastante Que adelante Y ánimo Y también agradezco También agradezco También aquí A los hermanos Locutores De la voz Católica Que los hermanos Santos ¿Verdad? Que bendición Del señor ¿Verdad? Que diga a Dios Que aquí voy a poner Dos locutores Que se van a llamar Santos Que bendición Del señor Hermanos Y hermanas Viene de Dios ¿Verdad? Todo lo que Hacemos Y existe Viene de Dios Entonces agradezco También a todos Nosotros La comunidad De aquí Agradezco También ahí A tía Reinita Nuestra Hermana Estela La verdad De que Ellos son De la Biblia Abierta Pero aquí Están con nosotros Acompañando Yo agradezco A ustedes Y creo que Tal vez ya tienen Sueñito Pero Ya nos vamos A dormir Ahorita Entonces Estos son Los avisos Hermanos Y hermanas Y Creo que Si Al otro punto Me hizo falta Pues Creo que Todavía hay tiempo Hermano Lucas De informar Entonces Pero Lo que yo Tengo que decirles Pues Eso Esto Nomás Entonces Gracias por el tiempo Hermano Jerónimo Y Adelante Verdad Muy bien Estamos invitados Todos Para La refacción De Esta noche Bien Vamos a dejar El tiempo Entonces Aquí Para El dueño Del hogar Quien es Nuestro hermano Lucas Adelante Adelante hermano Para ustedes El tiempo Buenas noches Hermanos Y hermanas Estamos Alegres Estamos Alegres En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Que a mi cuñado A mi cuñado Isidro Cuando hay Cuando hay apoyo Cuando las ayudas Hay dos Hay dos bisnietos Tres van con Dieciocho años De edad Bisnieto Fuerte los aplausos Hermanos Hermanas De verdad De verdad De verdad que Estoy muy contento Y muy Rejusijado Aquí con ellos Verdad Porque nos Apoyaron Para hacer Este cabo De año De finado Mi suedra Aquí está Mi suedro Agavino De verdad Que se siente Contento Alegre En esta hermosa Noche También aquí A mi Tía Celsa A mi tía Rómulo Que es de la Comunidad De La Ciénega Sientes Alegre Tillita Tío Aquí Mi cuñada Irma Mi cuñado Juan Que viven En la Comunidad De San Julián La Lucha De verdad Que Bueno Como dice La Biblia Hay un Tiempo De tristeza Y hay un Tiempo De alegría Verdad Hermanos Y hermanas Nosotros Como seres Humanos De verdad Que Aquí La suedra De nosotros Ya tiene Un año De verdad Que yo En el principio Parece Que no Le iba yo Sentir Hermanos Y hermanas No me Vergüenza De la Evangelia Por Potencia De Dios Dice La Palabra De Dios Amén Pero En estos Momentos Como es que Se me Está Ganando Los Sentimientos Como es que Se me Estoy Quedando No sé Por qué Hermanos Y hermanas Cuando Tenemos Una buena Madre Será que Le sentimos O no Lo sentimos Se siente De verdad Hermanos Y hermanas Que no Quisiera Uno Pero Si 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 De verdad Que Ni modo Aquí Paciencia Todos Los Hijos Nietos Y Bisnietos Y Toda La Familia Lo Que Rodeen A Ellos De verdad Que Paciencia Ya no Queda De otro Verdad Porque Todos Vamos A ir Ahí Verdad Hermanos O Solamente Ella No Hermanos Y hermanas Entonces Vamos A ir Todos Ahí De verdad Uno No Quisiera Pero Yo Creo Que Dios Nos Dio El Destino Y Para Cuantos Años Vamos A durar Aquí En Este Mundo Lo Más Robusto Cuantos Años 60 70 80 Es 100 Años 105 110 Verdad Que Lleguen Así Y Otros No De verdad Hermanos Y Hermanas Es Una Bendición De Dios Cuando Dios Nos Da Una Oportunidad Muy Muchos Años De Vida Entonces Lo Que Dios Nos Da Los Años Aprovechemos Hermanos Y Hermanas De Verdad Hermanos Cuando Se Puede Y Cuando No También No Verdad Hermanos Entonces Aquí Agradeciendo Aquí a Todo La Familia Ya le he Mencionado No Puedo Mencionar Todos Los Nombres Porque Ella Tenía Mucha Familia Y Muchos Hijos Muchos Nietos De De Verdad Que No Nos Alcanza Mencionar Todo Pero Agradeciendo Con El Apoyo El Ánimo Que Nos Dieron Para Hacer Esta Actividad Aquí Con Todos Nosotros Con La Familia Y Con Toda La Comunidad De Verdad Hermanos Muchas Gracias Creo Que Otros Momentos Hermanos Y Hermanas Entonces Aquí Me Despido Aquí Con Usted Muchos Saludos Allá Con Mis Hijos Que Están Allá En Estados Unidos Creo Que Ellos Me Están Escuchando Me Están Viendo Aquí Toda La Familia En Parta De Chiapas De Costa Rica Verdad Acabamos De Escuchar Aquí A Herminio De Verdad Que Felicidades Ahí Toda La Familia Entonces Solo Estas Mis Palabras Con Ustedes Hermanos Y Muchas Gracias Hermanos Estamos Muy Agradecidos Estamos Reunidos En Esta Casa Porque Por Ese Dolor De Mi Mi Esposa Que Estoy Tristo La Verdad Yo Quiero Que Si Este Dale Vamos A Tomar Un Café Y No Se Vayan A Sentir Frío Dice La Palabra Este Cuando Ahora Es Tiempo Divierno Siempre Agarra Frío Y Así Que Tengan Paciencia Los Hermanos Que Están De Lejos Van Tira Quedar En Mi Casa Allá Tengo Yo Casa Tengo Cubija Para Agradecer A Los Hermanos Que No Vayan A Sentir Frío Porque Irán Otra Vuelta Nosotros Hanecimos Temblando Hermana Tenemos Yo Tengo Casa Ahí Arriba Ahí Nos Vamos Ir A Quedar Hay Cubija Hermano Por Eso Nos Queremos Dice La Palabra De Dios Amar A Tú Mismo Como Tu Profe Es La Verdad Como Dice Un Dicir El Que Le Entra La Cabeza La Está Grabando Y El Que No Mañana Se Verón Tarán Por Esas Mis Pocas Palabras Con Ustedes Para Que Nos Vamos A Desfriar Bastante Ahora Vamos A Tomar Un Café Y To Que Estemos Alegre Dice La Palabra No Toda La Vida Son Temporadas Por Eso Ahora Siéntense Un Rato No Se Van Al Brotar Como Dice Pues Nosotros Antes Allá En Sus Ligar De Ustedes Chanjulé Ya Fuimos A Pasar Dos Noches De Fiesta Con Marimba ¿Ten? ¿Ten? Dicía Que Que Están Buscando Gente Salaloma Buscando Hermano Amor De La Marimba Pero Ahora Si Ya No Ya Dejamos Ese Ya Somos Cristiano Si Yo He Caminado Hermano Y Ya Caminé En ese Arriba Esa Cuatán Si Ya Fui Ganar Hasta Allá Para Catapachula Hay Una Vez Nos Iba A Comer El Tigre Al Regreso Pero Nos Saludamos Con Mi Compañero Hermano Dijeron La Gente ¿Qué Sienten Ustedes Hermanos? Pues Sentimos Que Nos Está Pezando El Cuerpo Y ¿Qué No Fue Tapachula? Yo Dice Loco Yo ¿Qué Trajeron? Trajimos Picante Hay Que Camale Porque Es El Tigre Viene La Verdad Hay Que Proparar Con Ese Al Mal Malo Porque No Decir Pues Es Como Drusanta Aguardiente Él No Tiene La Culpa ¿Qué Es Porque Vamos A Tacaná Ve Tu Hermano Véngate A La Fuerza No El Que Traga Voluntad Lo Buscará Y El Que No Hermano A Buena Ahora Mi Casa Así Es Hermano Nos Escafamos En Es Río De Cuatán Ahí Estaba Una Montaña Lo Pegamos Fue Un Trozo Así Nos Vibramos Si Sonó Nos Come Hermano Por Eso Yo Ya Sufrí Ya Camine Bastante Ahora Hermana Ya No Camine La Gente Hay Carro Tacaná Ahí Está El Predicador Vamos A la Finca De Guanafatio Vamos A la Finca De San Juan Chicharro Vamos A Las Fincas De Adén Que Tiene Hermano Oh Durmiendo Hacen El Carro Ahora Estamos En La Gracia De Dios No Estamos Ahora Ni Aquel Tiempo En Escuridad Si Había Un Pobre Era De Concepción Llegó Tomar El Trago Allá Se Murió Allá En La Finada Pobrecita Señor Por Eso Ahora Quién Va A Morir Quién Va A Morir Así Ya No Si Ya No Si Fue Por Es Ahora Somos Cristianos Somos Hermanos Nos Vamos A Querer Como Dijo El El Pente Corteso Yo Hablé Con Es Pente Corteso El Sábado También Ya Nos Entramos A Platicar Hay Que Querer Hermano No Hay Que Mirar Cada Cara No Hay Que Mirar Por Si De La Cara La Gente Estamos Amados Estamos Alegres Vamos A Hacer Otra Fiesta Te Voy A Mandar A Traer Cuando Hacemos Fiesta Aquí En Chequito En Chequín Grande Aquí Estamos Hermanos Es Alegre De Estar Con Familia Es Mis Pocas Palabras Con Ustedes Y Gracias Fuerte Los Aplausos Allá Hermano Gavino Ya Vamos A Ir Finalizando El Programa En Esta Noche Vamos A Tener Este Ahí Punto Final Ahí Con La Oración Esta Cargo Nuestro Hermano Leonzo Adelante Hermanos Para Ustedes El Tiempo No Sin Antes Tengo Una Pequeña Información Que Se Le Había Olvidado Allá El Hermano Dice Se Suplica A Las Hermanas Jovencitas Y A Los Jóvenes Para Poder Pasar El Café Por Favor Ahí Señoritas Jóvenes A Colaborar Terminando El Programa No Se Vale A Vamos a Saludos A Todos Allá En La Unión Americana Estoy Escuchando Que Nos Están Viendo Y Nos Están Escuchando Saludos Para Para Todos En Cualquier Parte Lugares Hermanos Les Invito A Que Se Pongan De Pie Vamos A Orar Al Señor Todos Pónganse De Pie Y Si No Se Paran Todos Va A Seguir El Programa No Mentira Hermanos Pónganse De Pie Vamos A Vamos A Orar Al Señor Padre Nuestro Bueno Y Compasivo Cristo Jesús Tu Hijo Nos Pidió Orar Para Que Envíes Trabajadores A Tu Campo Oye Nuestra Súplica Danos Sacerdotes Santos Comprometidos En La Elogración De Tu Pueblo Danos Hermanas Y Hermanos Que Consagre Su Vida Tiendo A Jesús Radicalmente Danos Laicos Y Laicas Formando Familias Buenas Sean Semilleras Futuras Vocaciones Envíe Tu Espíritu Santo Sobre Nuestra Dios Para Que Tu Amado Se Escuchado Te Lo Pedimos Por Cristo Tu Hijo Por Intercesión De Nuestra Madre La Santísima Virgen María Amén Padre Celestial En Esta Hermosa Noche Señor Te Pedimos Que Gracias A Esta Acción De Gracias Que La Finada Abuela Trabajó Señor Como Decía El Hermano Que Explicó Tu Ella Fue Activa Padre Celestial Todas Sus Oraciones Ella Lo Podía Y A veces Nosotros Sabemos Leer A veces No Podemos Pero Ella Tenía En Memoria Padre Celestial Te Recomendamos Tú Lo Tienes Tú Sabes Donde Lo Tienes Es Hija Tuya Y También Tu Pueblo Que Está Alrededor En Este Programa Son Tus Hijos Señor Solo Tú Vas A Decidir Y Cuando Nos Vas A Llevar A Cada Uno De Nosotros Por Este Hermano Roguemos Al Señor Te Rogamos Padre Por Hermano Que Explicó Tu Palabra Padre Celestial Dios De Eso De Te De Por Te De A Tienes Que Te Rogamos También Por Los Dos Ministerios Como Lo Fuera Viñadores Como Lo Es Redimido Como Lo Es Alma Misionera Y Alrededor Todo El Pueblo Señor Te Pedimos En Esta Hermosa Noche Por Este Man Roguemos Al Señor Padre Celestial en esta hermosa noche cuando ya vamos a partir a cada uno de estos hogares tú nos lleves con cuidado Padre así como nos trajiste y así nos vuelves a llevar más a ratito Señor por este hermano roguemos al Señor todos los planes ya están para el día de mañana Padre sea bajo tu poderosa mano, bajo tu dirección por este hermano roguemos al Señor Padre Celestial muchas gracias Señor que hemos escuchado las alabanzas de escuchar tu palabra gracias Padre Señor del Cielo hay tanto que pedirte en tu nombre lo que no alcanzamos en pedirte dejamos bajo tu dirección tuya bajo tu poderosa mano esto te hemos pedido que tú vives y reina por los siglos de los siglos amén orando todos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende no nos dejes caer en tentación, libras todo mal, amén Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora en la noche amén gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo amén hermanos, el programa ha terminado podemos ir en paz en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo amén muy bien, así llegamos al final del programa en esta noche vamos a darle fuerte palmas a Dios nuestro Padre a ver, que se escucha, si estamos todavía despiertos muy bien, entonces fuerte los aplausos también para la familia nos escucha, verdad démosle fuerte aplausos aquí a nuestra hermana y le vamos a decir en esta noche, verdad que en paz descanse a nuestra hermana Vicenta Morales, verdad en esta noche estuvo en conducción del programa es su hermano Cristo Jesús, Jerónimo Emiliano López Ortiz para servirle a Cristo Jesús ánimo a toda la familia ánimo a todos los hermanos, hermanas y bendiciones para todos que Dios los bendiga a todos en esta linda noche vamos entonces a dejar ahí al ministerio de alabanza como es el mariachi redimidos por Cristo con el canto final bien hermanos y hermanas ya hemos llegado al punto final de nuestra actividad en esta hora agradeciendo a Dios por la oportunidad de vida que nos da haber estado reunidos aquí en este local como lo es la casa de hermano Lucas verdad desde ya un buen retorno a sus hogares una feliz noche para todos también nosotros nos vamos a pasar a retirar para el día de mañana estaremos allá en la comunidad de Chihuaté compartiendo con los hermanos ya decía el hermano aquí el mariachi viñadores estará acompañando el día de mañana vamos a despedirnos con este canto que dice hoy Señor te damos gracias hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor gracias Padre tú guías mis pasos gracias Padre me hiciste a tu imagen tú eres la luz y el camino conduces a ti mi destino como llevas los ríos al mar gracias Padre me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo brindando amistad al hermano construyendo un mundo mejor hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor gracias Padre mi vida es tu vida y quieres que siga tu ejemplo brindando amistad al hermano construyendo un mundo mejor muchas gracias hermanos y hermanas que Dios me los bendiga y una buena noche allá los que también nos están visualizando a través de la radio voz católica donde quiera que usted nos está escuchando que Dios me lo bendiga en una manera tan especial allá pues donde usted se encuentra y muy buena noche que Dios les bendiga mis hermanos y hermanas en una próxima si Dios lo quiere estaremos con ustedes muchas gracias bueno muchas gracias hermanos y hermanas por estar en perfecta sintonía de la radio en esta hora de la noche un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos y hermanas seguidores de nuestra página como radio voz católica nuestro cordial saludo a nombre de su servidor Julio Velásquez a nombre de hermano Julio Pérez también a nombre de hermano Marcos Pérez también encargados de transmisión hasta el momento muchas gracias queremos agradecer la fiel sintonía de todos nuestros hermanos y hermanas quienes radican en los Estados Unidos hasta el momento tenemos a 31 hermanos conectados a través de nuestra plataforma en Facebook estamos en esta hora de la noche donde la cual puntualizamos 10 de la noche con 45 minutos son 45 ya los minutos que han transcurrido de la hora 10 de la noche muchas gracias nos vamos a despedir también nosotros de la cobertura de la transmisión del envío que les hemos llevado desde esta bella comunidad de Chequín Chiquito un cordial saludo para todos quienes radican en los Estados Unidos hay muchos reportes se dice de apellido Velásquez Velásquez López dice abrazo a mi abuelo desde la distancia nos dicen por acá hermano Abdías Ortiz también muchas gracias un agradecimiento muy cordial hermana Flor Ventura también dice acá lo estoy escuchando desde Quintoki dice hermano Mayito Pérez muchas gracias por estar siempre en perfecta sintonía de la cobertura de la transmisión hay muchos de los reportes por acá queremos animar a cada uno de ustedes por estar siempre en perfecta sintonía de la radio en esta oportunidad muchas gracias vamos a finalizar cobertura de la transmisión en estos momentos ya que el día de mañana pues primeramente Dios nos dé esa gran oportunidad ese privilegio el poder despertar y sin embargo también el día de mañana ser presente también por acá en la llevada de flores la llevada de la cruz a nuestra hermana quien en vida fue nuestra hermana Vicenta Morales también que hoy justamente un año que ha pasado en la presencia de Dios Padre Todopoderoso muchas gracias muy agradecido con todos ustedes muchas gracias por estar siempre al pendiente de nuestras distintas programaciones que presentamos en radio gracias por estar siempre al pendiente de nuestra cobertura de la transmisión del envío que les llevamos si usted quiere que podamos cubrir sus eventos pues estamos a la orden para cualquier información que usted quiera pues comunicarse con el director de la radio o ya sea con uno de sus servidores quienes hoy estamos por acá se está llevando la bueno pues la la refacción correspondiente pues el cafecito caliente verdad que por acá estamos visualizando en esta oportunidad muchas gracias muy agradecido con cada uno de ustedes gracias por estar siempre en perfecta sintonía muchas gracias vamos a a finalizar cobertura en esta hora de la noche veintinueve hermanos es cierto hermanos y hermanas ya se van ustedes al descanso también porque el día de mañana pues hay que levantarse quizás más tarde hay que levantarse pues ahora sí que con mucho con mucho cuidado también para poder enfrentar un día de trabajo el día de mañana bendiciones saludos cordiales una feliz noche soy Julio Velázquez nos saludaremos en una programación en una transmisión más que les vamos a estar llevando a través de nuestra cobertura de la transmisión muchas gracias por hoy ha sido todo muchas gracias familia por confiar en nuestro servicio por estar siempre con nosotros por acá de verdad queremos agradecerlo muchas gracias muy amable por estar siempre en perfecta sintonía de la radio vamos a levantar equipo en estos momentos nosotros vamos a realizar el viaje correspondiente hacia cada uno de nuestros hogares voy a viajar para la comunidad de Aldea Sajquim nuestro hermano Julio nuestro hermano Marcos ellos se quedan allá en el barrio Santa Rosa yo tengo que viajar más lejos hasta la comunidad de Aldea Sajquim buenas noches pásenla bien hasta una próxima oportunidad si así el creador del universo nos lo permite buenas noches buen descanso pásenla bien gracias 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 gracias